Te encuentro, despierto, me dices lo siento Con una lágrima derramas Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaricia en un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo Y es que no comprendo Que fue lo que yo he hecho más Me abrazas, me hielo, me pides un beso Y yo me quedo sin respirar Solo espero un momento Solo dime, no es cierto Solo quédate en silencio Cinco minutos, acaricia en un momento Ven junto a mí Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Ponme tu mano Me vuelve en el aire Di que me amas Que no eres culpable Por lo menos un momento Dime que esto no es cierto Solo quédate en silencio Te daré el último beso Te daré el último beso Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Tengo tanto miedo de ti En silencio Cinco minutos Agradece en un momento Ven junto a mí Te daré el último beso El más profundo Guardaré mis sentimientos Y me iré lejos de ti Gracias Gracias Gracias